Pero no, ¿y tú? ¿Cargamos con eso? ¿Uso polvo en nuestras vidas? No, espere usted, no hemos podido trabajar ni dormir. Y la casa está llena de mierda por todas partes. ¿Mierda? ¿Qué? ¿El pacete se ha reventado? ¿Reventado? Sí, en cierto sentido. Pero no habrá recogido, ¿no? ¿Lo recogido? No, lo hemos cortado en la nevera. ¿Usted me la amanece? Le toca a mi quedar un dentro de 45 minutos. Si ya se lo he preparado, vale. Le toca a mi quedar un dentro de 45 minutos.